Y hasta la fecha, hasta este momento, no me ha respondido, Carmen. No ha respondido quien aparece en la página como responsable del área de comunicación social de la Cancillería. Y bueno, pues es importantísimo, efectivamente, que la Cancillería mexicana, ahora comandada por Luis Videgaray, tenga alguna respuesta frente a esto que está revelando Dolly Esteves, porque es sumamente delicado y grave. Efectivamente, que sepamos a través de las versiones de alto nivel que pudiste tener de un lado y otro de la frontera, acerca del contenido de la conversación entre Enrique Peña Nieto, presidente de México, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es gravísimo el tono, el mensaje, la manera que haya soportado el gobierno mexicano, el presidente mexicano, un trato de esta naturaleza, tal como lo describes, es humillante, tal como lo describes, es un trato agresivo de Trump en contra de Peña, en esa llamada telefónica, que como dices, no duró una hora en realidad, sino unos 20 minutos, que son suficientes minutos, Dolly, para decir, yo no quería ir a México, para decir, no necesita Estados Unidos a México ni a los mexicanos, para decir, vamos a construir el muro y ustedes lo van a pagar, les guste o no, para decir, como has informado, no vamos a permitir que sigan masacrando a nuestras ciudades, para decir, todo lo que nos acabas de informar, Dolly, estremece imaginar esa conversación. Se concuerda con el mensaje ofensivo brillante de este señor Trump, desde el principio, si tú ves lo que me informaron a mí sobre esta conversación, no es nada nuevo, todo esto lo ha dicho. Sí, nada más que es una conversión entre presidentes. Lo único que me parece que no lo ha dicho prácticamente en público, es esto de que si las Fuerzas Armadas mexicanas no pueden con el paquete del narcotráfico, que él va a enviar sus tropas. Pero yo escribí en diciembre o en enero, no me acuerdo, un artículo en Forbes, en español, Forbes México, donde incluso cito a un especialista sobre temas latinoamericanos, y me dice, no puede forzar a México pagar por este muro si el presidente Peña Nieto se niega, a menos que mande las tropas, y eso lo puede hacer. O sea que ese aspecto de mandar al ejército norteamericano, a las tropas, a los marines, a los que tú quieras, no es tampoco descabellado en el escenario que estamos viendo desarrollar con esta presidencia de Trump. Además de que ya amenazó a la ciudad de Chicago, donde existe un problema muy grave de narcotráfico, de estas pandillas y heroínas, que según esto viene toda de México, ya le dijo al alcalde demócrata de la Ciudad de México, bueno, si no puedes con el paquete te voy a mandar a los federales. Así lo puso en Twitter. Entonces, yo la verdad es que no tengo la menor duda de que ese fue parte del contenido de esta conversación. Déjame preguntarte una cosa, Adela, esto es muy importante para clarificar. No sé si te entendí bien en una parte. En la conversación entre Peña Nieto y Trump vía telefónica, ¿Trump aludió a la eventualidad de uso de la fuerza militar? Sí, sí, es lo que dije al principio, y hay un artículo que redacté para Proyectos Puente que ellos subieron esta mañana en su página de web. Pero mira, sí, él dijo quizá, maybe, le dijo, maybe, maybe I'm going to have to send my troop. Quizás tenga que, porque, o sea, la premisa de la que estaba partiendo para decir este maybe, quizá, es que las Fuerzas Armadas mexicanas no han podido controlar a los carteles, no han podido detener el enorme flujo de narcóticos o de drogas que entran del sur hacia el norte, por las cuales él responsabiliza de esta masacre que le llama Cornish en las ciudades de Estados Unidos y que lo desarrolló en su, como dije, lo desarrolló en su discurso de inauguración el 20 de enero pasado. Entonces, sí, eso fue una sugerencia, lo dijo en tono amenazante. Si ustedes no pueden, con el problema del narcotráfico, quizá yo tenga que enviar a mis soldados. Es impresionante, Dole, a lo que nos estás diciendo. Y bueno, pues, no hay la menor duda, la Presidencia de México, la Cancillería, tendrían que asumir una postura pública sobre esto, porque lo que aquí estás dando a conocer y revelando acerca de esa conversación es verdaderamente grave. Y el gobierno mexicano y Enrique Peña Nieto está obligado a decirle a México qué fue lo que conversó con Donald Trump, él mismo está obligado a contarle a México el tipo de amenazas y de situaciones que se hayan podido presentar en esa llamada telefónica entre dos mandatarios. No tiene derecho, no tiene derecho a reservarse, no tiene derecho a guardar en el cajón ningún tipo de ofensa ni de circunstancia que haya podido ocurrir en ningún momento y en esa llamada telefónica. Así es, Carmen, y te escuchaba yo el lunes en la mesa política que tienes todos los lunes que decías que donde se abordó el tema de la conversación. Recuerdo muy bien que dijiste algo... Mi reino por saber... ...de qué hablaron, imagínate que supiéramos de qué hablaron, o sea, la riqueza informativa de lo que eso representaría, saber realmente de qué hablaron estos señores que dicen que hablaron por una hora, pero vamos a suponer que fueron 20 minutos, pues eso fue suficiente, tiene que haber transparencia, pero no solamente no hay transparencia en lo que están conversando con este gobierno, con este nuevo gobierno de Estados Unidos tan anti-mexicano y tan confrontacionista y tan difícil, sino que nos lanzan este comunicado de prensa que, como ya comenté, presenta otra cara de las cosas. No solamente nos están diciendo lo que están hablando, sino que nos están engañando en decir todo va muy bien, conversamos muy amistosamente... Tranquilos, como amigos. Vamos a seguir adelante y que va a haber más negociaciones, y si hay más negociaciones o pláticas, yo más bien les llamo pláticas, porque aquí no quieren negociar, quieren solo confrontar a México, como lo dijo claramente Donald Trump, a nosotros ni necesitamos a México, yo no necesito a México, y fui a México y los visité porque mi yerno me obligó, básicamente, eso es muy ofensivo, es muy ofensivo. Y yo anticipo, como ha ocurrido en el pasado, y tú te debes de acordar, Carmen, que la presidencia o la Secretaría de Relaciones Exteriores salgan y me desmientan. Eso ya estoy acostumbrada. Pero luego el tiempo pasa y me da la razón. Pues ahí está, yo decía el lunes, en broma y en serio, mi reino por saber el conflicto. Gracias. 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 Yo más bien les llamo pláticas, yo más bien les llamo pláticas, porque aquí no quieren negociar, quieren solo confrontar a México, como lo dijo claramente Donald Trump, a nosotros ni necesitamos a México, yo no necesito a México, y fui a México y los visité porque mi yerno me obligó, básicamente, eso es muy ofensivo, es muy ofensivo. Y yo anticipo, como ha ocurrido en el pasado, y tú te debes de acordar, Carmen, que la presidencia o la Secretaría de Relaciones Exteriores salgan y me desmientan. Eso ya estoy acostumbrada. Pero luego el tiempo pasa y me da la razón. Pues ahí está, yo decía el lunes, en broma y en serio, mi reino por saber el contenido de la llamada telefónica de una hora, que dijeron una hora entre los dos mandatarios, y tú vienes, Dolly Esteves, con tu trabajo, con tu altísimo nivel de investigación y de contactos en un lado y otro de la frontera, con estas revelaciones que realmente son de la más grave importancia. Estamos frente a un tema sumamente delicado, y ahora se puede entender malamente que el comunicado de Los Pinos haya agregado lo que no tenía el comunicado de la Casa Blanca, eran dos comunicados prácticamente idénticos, salvo en el punto donde México dijo a los mexicanos que habían acordado no hablar más del muro en público, a lo cual no tienen derecho desde ningún punto de vista, pero con lo que nos cuentas, menos, Dolly. Sí, eso lo violó inmediatamente. Bueno, en primer lugar no hubo tal acuerdo. Eso fue la versión del lado mexicano, de que habían acordado no hablar en público del muro. Pero inmediatamente después de que lanzó ese comunicado de presidencia, aquí siguieron hablando del muro, sino directamente Trump y sus colaboradores. De hecho, fue después de la conversación telefónica del lunes con Peña Nieto cuando este señor Sean Pizer, el vocero de la Casa Blanca, le dijo a la prensa a bordo del Air Force One cuando iban a Filadelfia, no, si vamos a, como una de las opciones, o vamos a cobrarnos el muro imponiendo este arantel del 35%. Entonces, mientras que Peña Nieto y su comunicado dicen, no, acordamos no hablar del muro en público, unas horas después el señor Spicer, vocero de Trump, estaba diciendo, no, vamos a ver la posibilidad o una de las opciones que tenemos para pagar por el muro es imponiendo este arantel. Entonces, ahí está hablando públicamente del tema. Absolutamente, absolutamente. A las primeras de cambio, a las horas después de haber dicho lo que dijo México, no había tal acuerdo, y si lo hubo, pues nunca lo cumplieron del lado del gobierno de Donald Trump. Dolly Esteves, dejemos aquí esta conversación te pido que mantengamos el contacto porque has abierto una ventana informativa de altísimo voltaje. Estamos frente a unas revelaciones sumamente delicadas para el gobierno de Enrique Peña Nieto que está obligado a salir a decir el contenido de esa llamada telefónica, la postura que tenga que asumir frente a esto que has revelado en donde tus fuentes de alto nivel de un lado y otro de la frontera coinciden por separado, hay que decirlo, que fue una llamada humillante para México porque al final de cuentas, sea lo que sea, Peña Nieto estaba hablando a nombre de los mexicanos por el cargo que ejerce y desde luego no hay manera de aceptar que un gobierno o que un presidente trate de esa manera a nuestro país y que nuestro país o su gobierno lo oculte porque una conversación de este calibre tendría que haber sido compartida de inmediato con la sociedad mexicana y abrir un debate para saber qué postura asume México frente a una postura tan hostil como la del gobierno de los Estados Unidos en un momento como este. Dolia, pues no me queda más que mandarte un abrazo, quedemos al habla para seguir de cerca las reacciones que deban estar a la mesa frente a lo que has dicho esta mañana en este espacio de noticias digital en vivo y lo que dijiste más temprano con Luis Alberto Medina, este colega periodista del programa de radio Proyecto Puente de Sonora, Puente Sonora a quienes les mandamos un abrazo desde aquí. A ti, Dolia, un abrazo, estemos en contacto, buenos días y hasta la próxima que seguramente será pronto porque esto no va a pasar desapercibido ni de broma. Buenos días a ti el auditorio, Carmen. Buenos días, Dolia Esteves, desde Washington. Nos vamos con un resumen de noticias hasta aquí llegamos en la transmisión en vivo que podrá usted seguir de cerca, bueno, pues si la quiere volver a oír, si quiere regresar a nuestros contenidos en nuestro portal Aristegui Noticias, los podrá volver a escuchar o si le faltó una parte o si ya sabe, este on demand que nos da esta maravillosa posibilidad de que lo que aquí ha sucedido se pueda seguir consultando y siguiendo de cerca en nuestro portal Aristegui Noticias. Hacemos un alto para este resumen de noticias y nos vamos a despedir para despresurizar lo que aquí ha pasado con nuestra querida Kirin Midet y Niño Nautas, pero primero el resumen y luego vamos con Kirin.